Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Vindra y hoy quiero compartir contigo en esta temporada del Spooky, temporada de terror y espantos, la primera película que vamos a traer aquí al canal de terror, particularmente para festejar estas fechas de octubre, Drácula's Widow, la viuda de Drácula, una película de 1988 que está dirigida por Christopher Coppola, sobrino del director Coppola, el gran director, el gran cineasta, escrita por Tom Bloomskin e interpretado por Silvia Crystal, Joseph Sommer, Lenny Von Dohen, que nos llevará a una alocada adaptación entre la mezcla de Nosferatu, la película clásica y luego la que nos daría Coppola con Dráculas de Bram Stoker y todo ocurre en este súper, súper, súper alocado ochentas con una idea de Hollywood muy, muy alocada, porque la historia no es nueva, pero es darle un papel femenino a Drácula, la viuda de Drácula, que si no existe en la literatura, pero es como ver o retomar la historia que ya conocemos de Drácula, que ya vimos en estas dos películas, pero interpretado por Silvia Crystal, Joseph Sommer, Lenny Von Dohen, Mark Coppola y Stefan Schulberg como Helsing, porque vuelve a aparecer como toda la familia de los Helsing que siempre estará presente, la estirpe Helsing para acabar con los, con los vampiros. Y en esta historia, Vanessa, que es la, pues la viuda de Drácula, se entera de que Drácula está muerto y se da pie a un, un rush, o sea, un kill, así un rush kill, no lo puedo decir ahorita en español, una ira sangrienta, donde matará a todo el que se le tope enfrente y comenzará con un bar de jazz que se llama El Ángel Azul, con una historia visual, con esta idea del misticismo, la idea de la noche, pero muy de los ochentas y inicio de los noventas, con esta idea del bajo mundo, la, la pobre durma urbana, la noche, esta noche nocturna, el gran sentido poético de la noche nocturna, porque obviamente todas las noches son recturnas, pero nos llevará a Raymond, que tiene un museo de, de cera, quien va a recibir un cargamento de Rumanía, que solo esperaba cinco cajas, pero misteriosamente, y solo porque sí, aparece una sexta caja, y a partir de aquí comienza la locura de la película, porque en esta sexta casa está la viuda de Drácula, quien emergerá de su despertar de día, para enterarse justo que murió Drácula, mientras este, el, nuestro personaje principal, el que tiene Raymond, que es el que tiene la tienda de cera, bueno, el museo de cera, no la tienda, el museo de cera, está viendo la película Anosferatu, y se sorprende y se asombra al ver la película, en un proyector acá de film antiguo, y está disfrutando sobre medida la película, y en eso aparece esta chica, y se convierte en una especie de Renfield, pero él conoce como todo el lore, y le explica a Vanessa, le explica cómo está el mundo, y viene una vorágine y una locura, en esta, pues como hipersexualización del personaje de Drácula, a través del personaje femenino de Drácula, pero muy tirado hacia el slasher, la violencia, el asesinato, un poco la ridiculez de la misma película, la hace una gran película para ver de noche, porque es sumamente entretenido, y es muy, muy padre la película, porque tiene como todos estos elementos, el cine clásico, no es tan de culto, no es tan mencionada en los fanáticos, de las películas de vampiros, pero sin duda yo creo que es una película, que debe estar en tu lista de películas de vampiros, por sobre todo esta adaptación más moderna, más fresca, en cuestión de los ochentas, adaptación muy de su tiempo, de la gran historia de Nosferatu, y sobre todo de Drácula de Bram Stoker, porque bien trata de jugar con el montaje, la cinemática, porque pues vamos, el stripper Coppola está ahí, tiene un montaje y un ritmo muy peculiar, la película es muy entretenida, pese a que tiene varios huequillos ahí de guión, muchas cosas ocurren solo porque sí, pero pues vamos, es Drácula, y muchas cosas, damos por sentado en eso, pero es como divertido, porque la película sabe que tiene esos huecos, porque en otros momentos de la narrativa, es muy minucioso, le da su tiempo a que todo ocurra, pero los diálogos están montados, para señalar justamente esos, esos momentos que van a ocurrir próximos a la película, acciones de cosas que van a ocurrir próximas a la película, y que necesitarían una explicación de por qué está ahí, aparece a partir de los diálogos, y entonces lo que no está en diálogo, lo que no aparece, y estos entre comillas huecos de guión, son muy divertidos, porque pues están ahí a propósito, y es padre entender que están ahí a propósito, como en esta edad de la locura, de las películas de terror, está como tratando de tener una otra oleada, de un cine clásico de terror, porque es muy divertido, como justo hace hincapié, en usar la película de Nosferatu, con una cuestión estética visual, muy fuerte, en cuestión de la luz, y la locura, que es narrativa, de Drácula, con Coppola, y esta adaptación joven, más burlona, que se burla de la gente que está ahí, de los personajes que están ahí, de la propia noche, en una locura, y en un ir y venir, de casi una relación tóxica, pero no es una relación tóxica, como tal, sino que es más bien, tratar de desentrañar, que si es una relación tóxica, pero no como está planteada la película, sino una cuestión como más ridícula, más fantasiosa, casi como una cuestión romántica, como un romanticismo fallado, y es padre como la película, justo muestra esta idea, de lo que funciona, las películas clásicas de terror, lo que no funciona, o lo que es como ridículo, cuando te pones a entender, pues esta oleada de películas de terror, sobre todo de terror slasher, estas películas que salieron en los 70's, que aparecieron en las finales de los 60's, la masacre de Texas, Halloween, pues había en Calle del Infierno, y todas estas películas, que se convirtieron en grandes hitos, de una nueva oleada de cine de terror, y que marcarían el odio, o el reproche que se tenía a la juventud, esta película, trata de rescatar, justo a los monstruos primigenios, con esta mirada fresca, pero señalando justamente, esas cosas, que cuando ponemos a analizarlas, en las películas, pues no funcionan del todo, y tenemos, y algo que tenemos que hacer, justo cuando vemos las películas de terror, es cederle ciertas condiciones, cederle ciertas posibilidades, a la propia película, de que no todo tiene que tener, una explicación, no todo tiene una explicación profunda, sobre todo si hay una explicación, pero una explicación profunda, innecesariamente creíble, sino de, esto está embrujado, y hay que creer que está embrujado, y funciona, esto hay que creer que es un vampiro, que tiene una sed de venganza, y una, más bien una sed de sangre, ni siquiera de venganza, y lo que lo está motivando, son cosas completamente externas, como una cuestión, como muy crítica, la vorágine, que vendría después de los noventas, y una depresión, y una angustia adolescente, muy fuerte, en los noventas, pero que justamente en los ochentas, es como el gran boom de la locura, las noces neón, la exageración, las noches de bohemia, pero esta noche de bohemia nocturna, por eso te comentaba, lo de la noche nocturna, y es padre, la película es muy divertida, tiene una estética visual, y una plástica, muy 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 marcada, tiene un ritmo muy padre, en cómo te va llevando en la película, casi convirtiéndola, en una película de acción, y entonces, es divertido, justo este choque de géneros, roce de géneros, y una mezcla, entre lo clásico, de los monstruos, el gran cine, de terror de monstruos, con las nuevas tendencias, o la nueva oleada, del terror, y en esta búsqueda, de buscar, revivir a los monstruos, porque si bien, cuando viene la oleada, de los setentas, mediados de los ochentas, eran personas, eran humanos, o algunas atribuciones demoníacas, a esas personas, o esas personas, o estos personajes, tienen cierta humanidad, y estas otras criaturas, las que presentan, la viuda de Drácula, tiene que ver más, mucho con la criatura fantástica, con los mitos, con el monstruo verdadero, y entonces, siento yo, que es una búsqueda, de intentar encontrar, justo, ese revivir, del cine de monstruos, que lo he intentado, mucho tiempo, cada vez que tenemos, un remake, un relanzamiento, de la historia, el untold, el retold, y la historia jamás contada, la historia, que siempre quisiste, y los opuestos, contrarios, como es este caso, de la, de The Widow, pero que nos, más modernos, el contrario, o el espejo, o sea, la figura, que se convierte masculina, del femenino, o el femenino, al masculino, es como, un poco sosa, o como que trata de, de marcar muy fuerte, que es masculino, y que es femenino, logrando, casi, historias de comedia, que es muy, que es muy fácil, llegar a la comedia, a partir de películas, de terror, o sea, que sean divertidas, que sean muy emocionadas, porque son muy ridículas, y esta, trata como, no olvidar la esencia, del vampiro, pero también, se convierte en un personaje, un poco masculino, la verdad, no lo logra del todo, pero, aún así, es interesante, ver la película, es muy entretenida, ver la película, también tiene esta cuestión, irrisoria, y ridícula, pero creo que es consciente, la película de ello, como la es consciente de esto, y lo marca, y lo resalta, en la película, entonces, es muy divertido, ver como es una película, seria, pero divertida, al mismo tiempo, que trata de ser clásica, y moderna, al mismo tiempo, y tiene una mezcla interesante, en esa fusión, de narrativas, si bien, no acaba, de como de cuajar, pero, pero es una película, para ver en el video home, una película, súper casera, una película, que a mí, sí me gustaría, que estuviera, como más presente, en los círculos, de los grandes maestros, del terror, pero, no cabe, porque está, como en otra dimensión, la película, está más rayando, como la parodia, pero en esa parodia, que no es cómica, y que no es burlona, sino, justo, en el sentido, más complicado, de hacer la parodia, de hacer una comedia, y no es esta comida, del pastelazo, y el jiji, jaja, ni los chistes, rancios, que luego, acabarían, en la oleada, de los scary movies, pero, aún así, es una película, que es muy, muy disfrutable, que tiene su, dejo de terror, que tiene su encanto, por ser, un cine moderno, de monstruos, con un monstruo clásico, y es una recomendación, que te hago, para esta sesión, de temporada, de terror, Dráculas Widow, de 1988, dirigida, por Christopher Coppola, muchas gracias, por estar aquí, y compartir, esta pequeña película, lo siento, si me atrope un poco, estoy cansado, a lo largo de que estoy, grabando esto, pero, aún así, la película en serio, que es muy entretenida, es muy, muy divertida, te la recomiendo, en serio, y, cada que puedas, y si te encantan, sobre todo, estas películas, de vampiros, Dráculas Widow, de 1968, de Christopher Coppola, sobrino, de Francis Ford Coppola, el gran director, es una película, sumamente, entretenida, para tener, ahí en tu colección, de películas, de miedo, y sobre todo, de películas, de monstruos, no olvides dejar, de dejar tus comentarios, el like, compartir, te agradecería, mucho, que dejes, tus comentarios, dar, y tus opiniones, si te gustaría, que hablara de alguna película, de alguna serie, con confianza, puedes hacer, la petición, y yo trataré, en medio de lo posible, en hacer, que la puedas, oír, mi, mi visión, de esa película, de esa serie, aquí, en mi canal, muchas gracias, por estar aquí, nos vemos, y escuchamos, la próxima, hay los vidrios, y escuchamos,